¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión les traigo el balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado que salieron el día de ayer. Así que vamos a estar viendo qué héroes bufearon y cuáles nerfearon en esta ocasión. Así que antes de empezar solamente voy a pedirte como siempre que si todavía no estás suscripto te suscribas y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Menos del 20% de los que miran mi canal están suscriptos así que en serio media piel a la gente que de verdad me ayudan un montón suscribiéndose. Ahora sí sin más vamos con el balanceo de héroes. Y arrancamos con Link que en esta ocasión han decidido nerfearlo. Link ha estado deambulando con demasiada libertad entre carriles. Entonces en su pasiva la restauración de puntos de ligereza adicional cuando está en paredes pasó de 6 a 4. Bueno va a restaurar entonces menos energía creo que es esto. Así que me parece un nerfeo que quizás afecte un poco a los Mine Link. Seguimos ahora con Parsa que también ha sido nerfeada en esta oportunidad. Reduciremos el daño explosivo de Parsa al principio del juego. En su ultimate el daño base pasó de 620 hasta 920 a 570 hasta 870. Bueno la verdad que Parsa andaba pegando muchísimo así que yo lo veía un poquito necesario a este nerfeo. Ahora tenemos a la diosa Nana que en esta ocasión ha recibido un buffo. Si aunque ustedes no me lo crean han buffeado a Nana. Creemos que Nana sea más una maga que una ayudante. En su primera habilidad el daño pasó de 220 hasta 320 más el 100% del poder mágico a 220 hasta 370 más el 120% del poder mágico. Y en su ultimate la duración de la ralentización pasó de 2 a 1 segundo. Bueno interesante este buffo que al parecer quieren que Nana deje de ser utilizada como un apoyo y sea más una maga de daño y de buen daño. Ahora seguimos con Selena y con lo que quizás sea el nerfeo más importante de este parche. Los demonios abismales de Selena se están poniendo un poco inquietos. Entonces en su primera habilidad la duración del diablo abismal pasó de permanente a solo 30 segundos. Gran sorpresa entonces este nerfeo que creo que la mayoría no se lo esperaba. Este nerfeo va a limitar bastante me parece a Selena ya que lo que hacía esta habilidad era una de sus habilidades principales porque daba visión en el mapa. Ponía estas trampas, estas trampas de los monstruitos, de los demonios que únicamente se desactivaban cuando alguien pisaba las trampas. Y ahora solamente durarán 30 segundos. Creo que va a quedar limitadísima Selena. Y ahora vamos con Leslie que por fin Montoon se acordó de Leslie y le dio un buffo porque para mí Leslie hace muchísimo necesitaba un buffo. Entonces en esta ocasión como francotirador Leslie podría usar un impulso en su potencial explosivo. En su pasiva el daño crítico máximo pasó de 280 a 300%. En sus atributos el crecimiento del ataque físico pasó de 10,5 a 7,5. Ahí le ha nerfeado un toque. Y en su primera habilidad el ataque físico adicional pasó de 50 hasta 200 a 75 hasta 200. Bueno me parece un buffo no tan grande pero esperemos que ayude para que Leslie se potencie más porque para mí como dije anteriormente hace mucho necesitaba ya ser buffiada. Y ahora tenemos a Aurora que también la han buffeado en esta ocasión. Queremos que la reina de las heladas pueda difundir sus habilidades con más frecuencia. En su pasiva el número de pilas pasó de 4 a 3 y en su primera habilidad aumentamos el ancho de la habilidad y el radio de explosión. Bueno un buffo bastante interesante me gusta este buffo sobre todo porque Aurora para mí siempre fue una maga con potencial pero que le faltaba algo como que le faltaba un empujoncito y me parece que este buffo le va a venir bastante bien para que suba un poco en el meta y sea más utilizada. Y por último tenemos a la señorita Freya que también ha sido buffeada en esta ocasión. Estamos mejorando la capacidad de persecución de Freya y haciendo que sus golpes sean más contundentes. Entonces en su segunda habilidad la distancia del tablero aumentó ligeramente. También tenemos un nuevo efecto Freya se detendrá al golpear a un héroe enemigo. Bueno un buffo bastante tranqui me parece que Freya a estas alturas necesita un buffo un poquito más potente pero bueno al fin y al cabo es un buffo así que se agradece pero veremos esto en la práctica si este buffo la mejora realmente o no hace la diferencia. Y bueno gente hasta acá llegamos con este balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado para aquellos que quieren saber cuándo sale este parche al servidor oficial no hay una fecha exacta estimada pero seguramente entre los próximos parches quizás dentro de dos semanas puede ya que entre este parche al servidor oficial. Así que hasta acá llegamos pero antes los quiero invitar porque mañana voy a estar haciendo un directo especial para aquellos que todavía no lo saben en Nimo TV voy a estar a partir de las 10 de la noche vamos a estar una hora y media ahí jugando con subs jugando al nuevo modo al de modo de Halloween voy a estar jugando con todos ustedes. Y también voy a estar sorteando mil diamantes entre los que estén en el directo ahí en Nimo así que van a haber dos premios de 500 diamantes cada uno así que realmente los invito a todos y les deseo mucha suerte para aquellos que también ahí se quieran ganar unos diamanturris. Así que bueno gente nos estamos viendo en un próximo video. Chau! 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 Chau!